Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Shaking the Golden Hoy vamos a jugar un juego RPG Indie llamado Punk Gets Wi-Fi Comencemos El sol está brillando Los pájaros están cantando Parece el día perfecto Para pasar en internet Bien, ¿qué debería de hacer primero? Gran problema mundial Facebook Reddit Facebook Reddit Detail Tumfur Tumfur ¿Vos ves este fanart es increíble? Bendito sea este dibujo ¿Qué? El artista tiene 14 ¿Por qué? Tanto talento No es posible Me tiene de muy creativo El siguiente es El siguiente es Realmente Ahora es mi oportunidad para preguntarle lo que tengo enterrado Aunque es probable que todos mis comentarios sean enterrados también A echarse Siguiente G-Tail El siguiente es ¿Qué tengo aquí? Pum, no es muy tarde para brigar Pum, imagínate por qué ley ¡Soy un jodido puberación! ¿Qué rayos quieren de mí? Ella me pregunta, sal del día Borrar No sé, ¿por qué me agiste en eso? ¡Una se está cambiando a la casa! ¡Se está cambiando a la casa! ¡El final tengo que revisar! ¡No! ¡Fuego! 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 ¡Avo, levántese! ¡Debes salir de aquí! ¡Venga, por aquí! ¡What the fuck! ¡Se maldito Shiba Inu tan nervoso! ¿Eh? Pum, ¿aún estás aquí? ¡Le vemos cientos! ¡Le vemos que se está pegando afuera! ¡Juro por nuestro Dios, perrudo! ¡Si no te caes, te tiraré la jodida! ¡Me viste encima! ¡Escuchaste, Shiba! ¡Pum, se está quemando! ¡Se está quemando a la casa! ¡Pum, escúchame! ¡Abre tu puerta y voy a ir aquí! ¡Vete! ¡No! ¡No me vayas a sentir! ¡Apúrate! ¡El techo de aquí parece como si estuviera a punto de caerse! ¡Allí es! ¡Uuuh! ¡Se ven el techo! ¡Por fin se te cayó! ¡Soy solo yo o hay mucho calor aquí! ¡Oye, dueño! ¡Ahora he acondicionado! ¡Cof, cof! ¡Eso es mucho mejor! A ver, finalmente puedo terminar mi video y hacer ensayas y estar a Facebook ¡Eh! ¡No hago el fin! ¡Mátense ahora! ¿Pero qué hice para hacer esto? ¡Lloro! Ahora no es momento para estar llorando por esto Tengo que levantarme y hacer algo para regalar ¡Sí! Respira Buena que se quemó la casa ¡Pum! ¡Cállese al chulito! Podría haber que no te lastimaste el incendio ¿Sabes dónde estamos? Estaba esperando afuera de tu cuarto cuando... ¡Perdónate! ¡Estoy lastimada! ¡El Kokoro! ¿Eh? Ahora yo no me voy a buscar un wifi ¿Qué? ¿Pero no es más importante que me ayudemos como regresar a casa primero? ¿Vamos preocuparnos por el wifi después? ¿Pero qué no es mierda me acabas de decir, pequeño pedazo de mierda? ¡Estás muerto, bocoso! ¡Oh, vamos a pelear! ¿Qué es esto? ¿Por qué me estás asustando? Bularse es una broma de su madre Bularse Senpai nunca te atoró Senpai nunca te atoró ¡Eso duele! Es una broma de su madre Tu mamá es tan gorda Que cuando vas a la rapa de su madre Y ya todo el mundo va a gritar ¡Taxi! Bularse ¡Todos te odian! ¡Ah, si se te odian, no podemos ser muy directos! Bularse ¡Todos estos que te amaban y estaban equivocados! Tomás tan gorda que ni siquiera Dora puede espilarla toda ¡Dios! ¡Es malo! Burlarse ¡Seipa y nunca te dejara! Ya está repitiendo Tomás tan estúpida Que Chidora coloca el piso y falló ¡Más tan gorda que hasta la sombra de sus traceres pesa 100 kilos! Creo que me voy a hacer clic en un rato ya Ok ¿Usted va a estar bien? Sí ¿Me quede mucho? Sí, mamá estoy ocupada Ya, perdón Te quiero ¡Que hasta la sombra de sus traceres pesa 100 kilos! ¿Pero cuándo grotamos? ¡Que chichita tan pequeña que me te irá! ¡Me lo supo! ¡No pudo saber si me está gastada o no! ¡Oh! 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 Ok, Shibé ¡Este ahora era mi sirviente! ¡Puedo hablar contigo cuando quieras! Y termino el piso de la tecla Z ¡También te cambiaré el nombre de Sebastián! ¿Por qué rabioso Sebastián? Sí, ve, se ve un buen ropa Como sea ¿Por qué tienes un applock contigo? Soy uno del applock después de todo Estoy seguro de que el término no se refiere a eso Si no lo aviso a mi Facebook pronto voy a morir Ven, Sebastián, vámonos ¡No me llamo Sebastián! ¡Mush! De acuerdo, de acuerdo, ya entiendo ¡Oh! 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 ¡Árboles Sakura! ¡Qué lindo! ¡Una coiris! ¡Vamos! A ver, vamos a abrirle este Perrito ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Bienvenidos a señor Perruno! ¡Gracias! ¡Espera! ¿Qué? ¿Se... 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 ¿Eso significa? ¡Así es! ¡Están muertos! ¡Ugh! ¿Y esto se sigue? Entonces, ¿dónde está el wifi? ¡Adiós! ¡En serio no deberías... No debería haber... No debería haber... Ultra Mega Wifi en todos lados! ¿Wifi? ¿Qué es eso? ¡Oh my fucking god! ¿Es algún tipo de... Tecnología nueva? He estado haciendo por tanto tiempo... Por tanto rato ya... Sin problema, no sé nada de eso... Lo siento... Es mejor que lo sientas... Jajaja... He tapado, me encanta... No te sientas mal... No es normal que los perros conozcan algo como eso... Bueno, vámonos... ¡Uh! Unas casitas, a ver... Casi todos los que nos dicen... ¿Sabes dónde podemos encontrar wifi? Crest... ¿Pude puedes saber? Está arriba... Bien... Iremos a pregunt... ¡Pude! ¿Sabes dónde conseguir wifi? ¿Wifi? ¿Qué? ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Wifi! ¡No te escucho! ¡Wifi! ¿Pero qué? ¿Qué tanto tomará esto? Podemos ir a abrir... Y preguntar... ¿Dónde? ¡Puedes! Conseguir... ¡Wifi! ¿Wifi? ¡Sí! ¡No sé! Dice que no sabe... Escuchamos eso muy claramente... ¿Ya ves? Tendré el problema de tener que subir y preguntarle a persona... Gracias supongo... Aunque por supuesto de todas formas vamos a ir a hablarle... Sí... Ahora estás usando tu collar... ¡Incluso en el cielo! ¿Por qué no lo usaría? Es como una medalla de honor... Eres muy leal a tu dueño, ¿eh? Pero ¿qué llevas al santurrón? ¿Qué? Vámonos... Estas tipas no saben nada... Este es un oro muy rosa... ¿Esto que está ahí? ¿Qué es esto? ¡Esto es un troféreo para el mejor show! Wow, es una competencia... Es una competencia nacional... Bueno, a ver si saben algo en la casa azul... ¡Oh, disculpe señor! ¿Acaso sabe usted de dónde podemos ser capaces de conseguir un wifi? ¿Wifi? ¿De qué rayos estás hablando? Mira fijamente a distancia... Olvídalo entonces... Olvídalo entonces... Vamos arriba... ¡Oh, este montón! A veces me pide la basura... ¡Oh, esas son cosas que recogí de la basura! Hay cosas muy valiosas ahí, ¿sabes? ¿Sabes dónde podemos encontrar wifi? ¿Wifi? ¿Wifi? Eso suena muy familiar... Creo que el café lo tiene... Si siguen hacia el este lo verán, seguro... ¡Arigatou! ¡Oventou que... Tenemos la vida... Te amo... I love you... You... Okyo... Hay mucha risa... Como es que... Ya hay un estaco y todo... No sé... Es como... Es demasiado gracioso... Además de gente estúpida... Fuck... No sabrá de este... Uy... ¿Qué es lo que está ahí? Uno de los rosas... No hubiera sido... O sea... Si Garry hubiera tenido que cargar a una rosa tan grande como esta... ¡No! Una referencia ahí... ¿Qué rayos? Es Garry... Esta rosa es tan grande... Si los rosas nomás son... Kuroko... Entonces... Estas Kagami... Ah, eso es verdad... No puedo entender lo que dices... Eh... Vale... Este perro... ¿Guardar? Eh... Eh... ¿Guardar qué? El agua... La lluvia... Matías... Y estamos mirando esto... Oh... Oh... Este punto de guardo algo... Buena... Bueno... Entonces ahora... ¿A dónde vamos? No sé... Vamos hasta el este... Hay una fila de perros... Este... Yo soy... No me pueden pasar... TENEMOS QUE PASAR... No puedo pegar para detrás del parque... Voy a entrar a mi... Voy a entrar a mi... Buena suerte con eso... Tenemos que ir para hacer este... Bueno... Tengo eso ahí... No puede pasar... ¿Te importaríamos ahorita un poco? Estamos tratando de cruzar este puente que está detrás de ti... No puedo... Estaba en fin de por un día... No... Peño de tiempo... Sería horrible si perdamos otro lugar... Tenga por ir a hacer esos viejos libros antes de Barron como distinta... Esperen... No los queremos... Ah no... No me voy a quema hoy... Miren los números del cielo... Como siempre... Sin contar su vida... Que estamos paradas... Por supuesto... Se está ignorando... Simplemente son desechos de mucha basura que no querían... Pinches putas... Acá hay un bote de basura, ¿no? Una cosa rocosa... Hay un texto de allá... Dice el parque... Bueno entonces tenemos que ir por aquí... No nos queda otra... Uh... Que bonito... Mira a través del vidrio... Si... Es el amo... Ese es el cielo... No parece siempre tener heridas... Estoy en el piso de la hierba... Frente de las rocas de escangulares en el piso... Y tienes flores... Oh no... No llores... Tonto Shiba... No puedo irte... Por favor... Deja de llorar... Yo también te extraño... Idiota... Yo dije que no puedo irte... Uuuh... Amooo... Ay... No... Santo cielo perruno... Ay... No... Esto es el observatorio... Si observas a través del... El vidrio... Podrías ver a tus seres queridos seguir con sus vidas... Eso es increíble... Aunque realmente puedes ver con el pelaje tomándote los ojos... Por supuesto... Aún así... El pelaje me sigue pegando los ojos... Bueno entonces... ¿Qué hacemos ahora? Es suficiente... Vámonos... Es suficiente... Vámonos... Bueno ahora... ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? ¡Labra! No puedo escuchar nada... Oh no... La veje se debe estar pegando muy rápido... Oigan... Escucha a mi pequeño zombi y mi abeja izquierda... Oigan... Oigan... No puedo enterar su libro de vuelta... No podemos ir hacia este... Parece... Bueno entonces... ¿Qué hacemos? A ver... A ver... ¡Vamos! ¡Al café! Bien... Todo lo que debemos hacer... Se debe seguir yendo hacia este... Sí... Pero... ¿Y esos perros? ¿Qué hacemos con esos perros? Estábamos... ¡Aaah! 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 A ver, a ver, a ver. No pueden ser tu vida. Fígase ahí, no pueden pasar. Esta fija palpa que se mueve mucho más lento de su lado. Para ser más precisos, se mueve tan lento que ni siquiera se mueve. No podemos pasar. Bueno... Chinga tu madre. Tendremos que hacer algo sobre esa fija si queremos pasar. ¿Por qué lo habías visto tanto? Si podríamos entrar al parque, podríamos averiguar por qué no estás dejando entrar a nadie. Aunque Sherman está vigiando a la entrada. ¡Vamos a matarlo! Esa fue la respuesta. Pero soy, no pueden pasar. No sé. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. No podemos matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Tenemos que hacer... No voy a matarlo. No voy a matarlo. Vamos a matarlo. La sembruna. No voy a matarlo. ronca más alta eso es deberíamos hacer más alta tenemos estos libros cierto es suficiente que buscar más cosas para poder decir vamos con el huevo que tiene basura vamos a monos del 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 de él esto parece una época de tectánic joder accidentalmente rompí una pequeña pieza esto y lleva la culpa al pedrón de abajo no quiero tener nada que ver con esto Es algo que nos podemos llevar Perdón, pero No puedo darle nada de esa piedra ahí No es importante ¡Importante mi trasero! ¡Puedo darle nada de eso de ahí! Pues no pidas Bueno, entonces tenemos que ir abajo ¿Es algo que nos podemos llevar? ¿Aún que se pueden llevar, eh? No, perdón ¿Y qué fue esa gran prueba? ¡No es necesario! ¡No se hiciste esperar para nada! Ok, vamos a la Casa Rosa Que eso tiene algo Seguro ¡Ayuda! ¡Me estoy atrapada! ¿Estás bien? ¡Ya no ves! ¡Hay una niña por ahí! ¡Ay, ya vi! ¡Ese punto negro es pequeñita! ¡Malvamente pudiste caer a las arañas! ¡Pero no está en casa! ¿Por qué no se sube una mata con un trapo? ¿Qué tal si intento ir a aquí? ¡Entonces se sube mi pata! ¡Oh, vamos! ¿Qué pata ya se sube? ¡Qué pobre día! ¡Eso es imposible! Salve a las arañas Hoy te encontrarás con la muerte ¿Por qué no se nos sacamos? No hay ansiedad de matarla No, entonces puede que haya más arañas Tienes que matarla Muerta está Ha sido asesinada ¡No tienes que evitar! ¿Eh? ¿Qué es eso de esta comisión? ¡Esto se ha salvado mi vida! No, realmente Me voy a agradecerles entonces Mira esto Por salvar la vida de Crest Desiviste un infil inflame muy largo ¡Yes! Eso supongo Sí, tenemos algo para meter allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hagamos más! ¡Más granza piedra! Este fin No tenemos nada que podamos poner ahí Vamos a preguntar de vuelta a las chicas Bueno, de vuelta No me preguntamos en primer lugar Pero Siempre que puedo apretar a la vida Es lo mismo ¡No te perdón, eh! Por así llorar ¡Please! ¡Te mataré! Entonces te apretar ¿Es que no es genial? ¿Realmente lloras cada vez que ves una raya? Sumame, Solfín ¡Qué tonto! No, parece que no nos podemos llevar nada más ¡Santo cero, perrón! ¡Joder! ¡Pero de los conejos golpean en la salchicha! ¡Pero perdón! Es una forma de hablar Tendríamos que ir con el tipo raro que pida cosas de vuelta, supongo Pero no va a dar nada ¡Ah! Estamos en un bucle infinito de la escalera Ahora sí ya O sea, ya todavía vamos a hacer un bucle infinito Me quiero terminar este juego en esta partida Porque no es un juego tan largo Así que Eso No es un bucle infinito de la escalera 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 Tengo que montar cosas para acumular en esta piedra en frente del parque, viendo como esas dos son groseras en la fie y aparecientes y cosas con ellas. Me hace pensar que quizás los otros de ustedes también tengan cosas que podamos usar. Es suficiente, ¡vámonos! ¡Hey! ¡Abre! ¡Ya no puedo esperar para atrapar Fispis en el parque! ¡Yo tampoco! ¡Ese sentimiento de absoluta felicidad con su suerte para atraparlos, no! ¡Hace que la pena vale la pena! ¡Boludos aún me están ignorando! Tal vez piensa que me decidiste a regresar a los libros. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Pregunta por este gobierno. Yo... Yo era un cachorro con seguridad de tecnología cuando aún estaba viva. Ah, es una mujer y yo estaba hablando con voz de hombre, bueno. ¿Sabes? Fui la primera vez en la escuela delante de una famicom. Parece algo injusto. Me he quedado grabada. Definitivamente. ¡Pobrecito! Tengo que apagar ni wak... wak... kawoshin ¿Qué? Mira, esta parte se tasea de GGG No hay manera de que sea algo como ese ¿Qué rey jugaría un cuadro de algo así? Yo lo haría Como sea, algo solo parece que van a ser la pintura de un perro Está para lo en medio Oh, ya lo veo Joder Se equivocan Esa pintura no es solo de un perro Es el... Fu... Y... 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 la vida la 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 Realmente no sé qué hacer Bueno, supongo que lo dejaremos hasta aquí Si es que no encontramos una otra forma de hacer De seguir el juego ¿Y eso es algo que nos podemos llevar? Ah, volvíamos a hablar con este monito Con este chiquitito No, lo siento No sé si te hace culparte Mierda ¿Y eso es algo que nos podemos llevar? Bueno Ahora mismo tengo este clan cactus conmigo ¿Cómo es que simplemente tienes que hacer algo así contigo? Y es tan puntiagudo Está bien, dámelo ¡Pum! ¡Pum! Aunque ustedes son extraños ¿Cómo sé que les puedo dejar esto? ¿Que de nuevo en el que estemos en el cielo Prueba que somos buenos perros? No hay perros malos Solo malos sueños Y mala ocasión Así que todos los perros temían aquí Sin importar si fue desconfiable ¿Y entonces cómo hacemos para que confíes en nosotros? ¿Qué tal si hacías un recado por mí? Conceda papi Ya me le doy algunos permisos para el perro ¿Puedo ir a buscar un papi? Nos esforzaremos ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que no podemos terminar el juego en un solo capítulo! ¡Arriba los premios! ¿Un acerto en mitad del día? No, no Estamos aquí por Goldie Nos envió a buscar los premios para perros que le debes Oh, sobre eso Ya me los comí ¡SANCO DE CIELO CON PERIEDO! ¡A ver qué le doy más! ¿Qué tal si mejor le dan esto? ¿Me hiciste una Famicom? Supongo que tendremos que llevarle a esto a Goldie Explíale qué pasó O usa la Famicom para subirnos ¡Vamos, hacemosla! ¡Vamos, vamos! ¡Va! Bueno, a ver, sé Vamos a darle a Famicom ¡Volvieron! ¿Dónde están los premios? Sobre eso Papi no nos dijo que se los comió todos Aunque nos dio esto Ya viste a Goldie y a Famicom ¡No es nuestra culpa! ¡Somos pelos honestos! ¡Está sujez de plis a acercarte al siguiente! ¡Cálmate! Estoy aprobándolos Y pasaron de una manera increíble ¿Lo hicimos? Como siendo papi Hubiera sido extraño Si realmente volvieran con los premios Con los premios para perros Pero ¿Qué clase de pruebas o esa? No hay manera de conseguirlos No, por supuesto que no La prueba era sobre si volvían a comer con la Famicom ¿Eh? Puedo ver que están apilando cosas En esa rara loca de ahí, ¿saben? Es por eso que tienen Mi objeto es puntiagudo, ¿cierto? Eso es cierto Pero ¿Por qué no solo usan la Famicom? ¡Eso es lo que yo decía! La parte de abajo es firme Y sin dudas es mejor para la vida de Cancacos ¡Ah! Ni siquiera pensé en usarlo Están tan concentrados en ganar mi confianza Que se olvidan de poder completar su meta original Obestamente es un saborable ¡Oh! ¡Está mi chico! Tengan, pueden llevarse a la Famicom El siguiente me falta Claro que lo pensaba El siguiente me llevaba con la Famicom Si no importa en qué Pero este método tiene un buen extra Hace que yo confíe en ustedes Me gusta pensar que eso cuenta para algo ¡Ahí! ¡Lo hace! Gracias ¡Ah! ¡Un goli bonito! Entonces ponemos la Famicom Y nos vamos a la verga Muy bien, vamos ¡Ustedes dos! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Ah! ¿Qué sacodas de Popó? No me puede decir que es el ¡Sete Snap! ¡Alto! ¡Adiós, bitches! ¡Sí! ¡No! 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 No voy a lastimarlos, no mentiré, al principio creí que no trabajaban nada bueno, pero parece que en realidad están tratando de ayudar, ¿por qué no trabajamos juntos? Soy Gus. Ya sabemos eso, podemos ver tus nombres cuando sale cada vez que hablas, pero como sea, soy Pop, y esa mierda de aquí que ni sirve para sirvientes, Sebastian. Soy Shiver, y ¿a quién están llamando sirvientes? Vamos a conocerlos. Igualmente. ¡Oh, se ha venido el grupo! Esperen, creí que ibas a agregarle a la máquina de frisbees. Hey Shiver, creí que ibas a agregarle a la máquina de frisbees. ¿Por qué a veces es la culpa? Esperen. Uy, están entrando en bucle. Estamos usando un bucle infinito. No me parece que hay una abertura en la máquina. O sea, lo recuerdo bien, debería haber un par de control ahí que la desetearía. Aunque si yo soy muy grande Como para caer ahí Yo también No canso Este agujero parece que fue hecho para mí Entonces supongo que vos y yo Tendremos que quedarnos solos aquí afuera ¡Feliz Navidad! ¡Homos! ¡Homos! ¡Ay Dios mío! ¡Pobre! ¿Qué rayos estás diciendo? ¡Miren ahora! ¡Es llave un puto! ¡Es pendejo! ¡Me encanta Bob! Creo que me la voy a poner de foto de perfil En mis redes sociales Porque es demasiado rima y no puedo ¡Ay Dios mío! Ay, Dios mío No puedo bajar de reír Pero creo que ya estoy ¿No es que estoy blanco? Ya, olvídalo, no es nada Me está subiendo un poco ¿Puedo? ¿Quién puede culparme? ¡Llávate! Espera un minuto Aún no termino de investigar aquí No sería como Miles Edward Nada me va a detener Ni siquiera estando en Norte América Un conejito de polvo Parece más de un popo de polvo Alúno al popo ¿No crees que la cobra decide para ese uno? ¡Achú! Salud a mí ¡Holy Shihitsu! Este polvo está viejo Que se ha puesto duro No soy suficientemente pequeño Algo que me parece un padre No encontré por ahí Pongo que no puedo hacer nada Para que volver por ahora Todavía no, Pong ¿Por qué se ha debido desfifitar rápido? Estoy en que se veía celoso Bueno, volvamos ¿Por qué no se están haciendo ríos raros? Tanta va a asustarte Siempre me asustas Uy, estoy toda celosa empolvada ahora No limpies tu sucia espalda Salenme ¿Entonces me encontraste algo? Había un panel de control ahí Pero no pude cansarlo Necesitamos un Necesitamos un dogrio Jodidamente pequeño Para que quepa ahí Tratemos de encontrar A un perro que canse entonces Pero no podemos escalar de vuelta Por donde llegamos ¿Cómo salimos de aquí? Por la puerta de la antena, claro ¿Quién me los dejará pasar Cuando me quise Ya que están Oh, sí Olvide que te llevas bastante bien Por todos por aquí ¿Cómo tú también lo harás? Pronto Pronto Son los dos buscas problemas Tengo que ponerle un Son los dos buscas problemas Hace rato Sabes, somos rebeldes ¿Quieres un hito de esta banda? ¿Ahora somos una banda? Hey, who's ¿Estás con ellos? Sí, estamos seguidnos mutuamente Un poco Vaya Incluso los encuentros Son buenas para algo Muy bien Pueden pasar Entonces Bueno, entonces Vayamos con El más chiquito de la fina ¿No? Oye, chi Te necesitamos un minuto Lo siento, who's Me encantaría ayudar Pero no puedo perder mi lugar en la fina Tienes que estar volviendo Tremendo Si no nos ayudas Os estarás en la fina Por siempre Chi ¿Qué tal si yo guardo tu graneta Que nos ayudas? Oh, buena idea Vamos a llegar a un grupo Chi, se unía a un grupo Bueno, entonces vamos ¿Qué tal si yo guardo tu graneta Joder Chi, estás bien Quedaste inconsciente Cuando te golpeas Se pide los pies Subítas y cruzando ¿Estás pasando por mí? Es asqueroso Joder Ok, entonces Tenemos que evitar Que nos toquen Los frisbees Puta verga A ver Ah, al revés Vamos que se puede Vamos que es posible Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío No A ver, a ver A ver Joder Vamos a estar aquí Para siempre No soy buena Los amacus Joder Joder Ah, pedaz de estrella Me tengo a un Vamos para acá Ah, joder Ya dice que hago La voz de Pum Ya estoy Joder Ah Coño de la madre Vamos que podemos Ah, pasamos Sí Podemos pasar Yeah Lo hicimos Todo está pasando No tanto Sí Todo que tienes que hacer Es ir por esta abertura Hasta que llegues Un perteneo Y yo soy capaz De asistir A la maquina del frisbe Esperen un segundo Ahora sí Estoy mejor Voltamos contigo Muy bien Aquí voy Creo que lo arreglé Parece que los frisbe Se mueven a una velocidad Mejor ahora Realmente nos salvaste Gracias, Chi No fue nada Me arreglo Me ha sido útil Mira ahora Yo he dejado el grupo Por fin Hace el café Ya se van Venga Vamos a jugar Con los frisbees Primero Muy bien ¿Por qué no? Vamos Se fueron Si me van por el frisbe Empiezo a correr Más fuerte ¿Podrán ataparlo? No lo he hecho muy bien Esta temporada Con eso de que muere Y todo ¡Lo tiene! ¿Ah? ¡Lo asaltó! Qué es ese tonto Chi Parece que alguien No irá Al campeonato mundial ¿Pero qué es esto? ¡Hue levantó El mismo jodido frisbe Y suelo con su boca! ¡Eso sin duda Besos directo! ¡Es un gay por hacer! ¡No necesito ¡No necesitamos Esos comentarios! No puedo evitarlo Soy una furrigoshi Después de todo ¿Suficiente para ahora? Sí Jugamos otra vez En alguna ocasión Hay algo más Que quería decir también Yo ¡Te amo! Ay, agua te juego No es eso Yo De verdad Siento verte gritado Así Cuando nos conocimos Nunca había conocido A alguien que se viera así Estaba asustado Pero asustaste ser muy bueno Así que estoy muy avergonzado De ver a todos ¿Sí? ¿Eh? Como si ni recuerdo Lo que dices No te preocupes por eso Puedes compensar Por eso A la persona que nos veamos ¿Sí? ¡Gore! Con mi cuerpo Dijo Shiba Las dos Se miraron Directamente a los ojos Yo he dejado eso Creo que para la miniatura Voy a dibujar a Shiba Y a Pom Por la humana Starbucks Coffee Algo que me encanta del juego Son sus gráficos Porque son súper bonitos Plus Los perros Están súper bien dibujados Me encanta Wi-Fi gratis adentro Esto se ve prometedor ¡Holeluya! ¡Vamos! Bienvenidos a Starbucks ¿Puedo tomar su orden? Estamos aquí por el Wi-Fi ¿Están lista? Si deben estar aquí Tendrán que comprar Algunos premios para perros Pero no tenemos ningún premio ¡No se toman a perder el tiempo! ¡Grocero! ¡Si no van a comprar nada! ¡Váyanse! ¡Grocero! ¿Qué tipo de perros Se vivía de cualquier broma? ¡Huawei! ¡Que esto está estándar para perros! ¡Grocero! ¡Huawei! ¡Huawei! ¡Ja ja ja! ¡Ay Dios! ¡Qué chiste más malo! ¿No sería genial si Griffiths había jugo de naranja? ¡Acaba de decir algo realmente estúpido! Lo sé, sí No me especificó si sería con o sin pulpa Bueno, entonces tenemos el Wi-Fi, ¿no? Uy, debía saber que no sería tan simple Debemos conseguir algunos premios para perros y así comprando la comida Entonces no podemos entrar dentro de Starbox Y ahí Entonces Puedes usar su Wi-Fi ¡Hala de buscar perros para conseguir premios de perros! ¡Ya va a comprar nada! ¡Grocero! ¡Avejate perro! ¡Y perros! ¿Le gustaría un poco de perros y de amigos para perros? ¡Wow! ¿Qué es su coincidencia? ¡Dálaslos! No tan rápido Voy a hacerme el favor Les daré los premios que no terminen ¿Cuál es el favor? Es una chica que me gusta Su nombre es Crest ¡Hola! ¿Cómo seamos? Se me hace que Crest es la espiana Es una de las cosas más fácil Quiero que la sigan por un tiempo y tomen fotos de ella Se me hace que dos bien Básicamente que se queda Oye Yo no me voy así Es más como admirarlas en que yo lo sepa Eso suena muy oscuro ¿Lo harán? Si ya imaginarás tu respuesta Claro que no ¡Sí! ¿Qué? Me alegra mucho oír eso Aquí está la cámara Por cierto Lo que veo de que tiene una manchita roja ahí en la cabeza se me hace que murió o sea o es o es shading o es que murió porque le tiran un balazo Aquí está la cámara de recibe esta cámara Cuando terminen vengan a ver putas conmigo Bueno vamos con Crest Vamos a guardar ¿Guardar? Sí Y ahora vamos a admirar Por fin Terminé de ganar mis premios para perros Ahora repartirlos Vamos a seguirla Estoy ganando premios para perros ¿Quieres uno? ¿Puedo tenerlos todos? ¡Claro que no! Así no queda ninguno pero lo hace más Cierto Cierto ¿Veo que estás tratando de grabar mi otro premio para perros ¿Eh? Es muy observadora Oh sí Debería estar tomando fotos Tomar una foto Sí Dios Este es un 10 muy alto ¿Guardar? ¿Te gustaría un premio para perros? ¿Guardar? Dios mío ¿O se dibujó a punto B para la miniatura? No sé Ay Dios mío ¿Eso es todo lo que puedes decir? ¡Meteré yo mis bastos para perros en tu boca así ¡Día! ¿Guardar? ¿Cómo se? Es suficiente ¡Guau! ¿Puedo meterlos en su boca mientras estaba abierta? Está bueno Es parte de mi filosofía de mi filosofía pero yo no le he sido guardar pero tenía que hacer una sesión para decir esto Esa regla suena muy difícil de cumplir ¿Por qué debo decir algo distinto cada cierto tiempo? ¿Qué hay de esto entonces? ¿Guarda? Hipster, ¿no? Es una mejora supongo Ahora es un buen momento para tomar fotos ¿Toma alguna foto? ¡Sí! Si vos este sonido es muy alto Es un perro raro ese punto de ahí pienso lo mismo Yo también ¿De ahí que no me hablarías? ¡Ach! Lo olvidé ¿Y qué sabor quieres? Chispas de chocolate ¡Nadie te preguntó! No me importa cualquiera está bien Entonces tené este la vida con pasas nadie quiere de esos Me pregunto por qué pienso que saben bien ¿Qué tal tú, Chi? ¿Puedo tener la chispa de chocolate? Igual que yo ¡No me importa! Es el polprio para el perro Hemos seguido al parque a jugar más bisbis Hasta luego Bueno Es un buen momento para tomar fotos Tomar Vamos a tomar fotos ¡Qué buce! Este sonido fue alto ¿Cuándo nos pillan? Supongo que se sabe ahora Yo puedo comer Ya estoy a los perros ¡Shit! ¡Lo sabía! ¡Me estaban siguiendo! ¡Oh no! Me escapó Supongo que ya terminamos aquí Bueno Vamos a leer fotos ¿Terminaron? Déjame ver estas fotos Estas son buenas Es asqueroso ¿Eh? ¿Dijiste algo? Dije que era esas que ¡Uff! No hice nada Ahora Tome sus premios para perro Aquí tienes Sí, tu premios para perro ¡Vamos! ¡Terminamos el juego! ¡Sí! Vamos a comprar ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a Starparks! ¡Esta vez tenemos las premios! Me gustaría comprar ¡Vamos con Boba! ¡Vení a Blitzshake! ¡Pubo de naranja! ¡Helado de soda! ¡Eh! ¡Helado de soda! ¿Qué sigue? ¡Helado de soda! ¿Dónde está el Wi-Fi? ¿Qué rayitos? ¿Nos está ayudando? ¡Comencemos con la atención de cada mediodía! ¿Eh? ¡Sue el Wi-Fi-Fido! ¡Ya me pongo el Wi-Fi para... ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! Entonces... Cuando el vetrero decía Wi-Fi gratis... ¡Se refería a él! ¡NOOOOOO! 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 ¡NOOO! Necesito ir al baño Fue una broma, vaca No necesito ir al baño en el cielo Esto fue de allí, ¿verdad? Esa manera de hablar ¡No puede ser! ¡Oh my god! ¡Ustedes son mis yaoi hands! Pensaba que nos encontraríamos en nuestra vida ¡La juntábamos! ¡Estábamos ayudados a buscar a los nubes! No entiendo nada de esta conversación ¿Alguien podría explicarme qué está pasando? ¡Sugoi, Neko! Quiero decir, Malty y yo Nos hemos seguido multemente por un largo tiempo Básicamente somos tomodachis de internet Friends Fight Ever Hablando de internet ¿Sabes dónde se puede conseguir wifi en este lugar? Oh, sobre eso Es muy hidoi, pero no hay nada de wifi En el cielo de los inus I'm so goberus DASHITEEE Oko me enteré Tsudoku Al principio estaba sobre Kanashi Luego de que me enteré Los Nami no seguían saliendo de mis ojos Aunque siguen a ser un plano más alto de existencia que en el mundo de los vivos Anashi shi kataganai I'm so goberus En dos palabras Es imposible conectarse a internet del cielo perruno ¿De verdad no hay nada que podamos hacer? No a menos que intentes piensas destronar el mismo camisana ¿Destronar la camisana del fiesta dog? Dog es como un gran grobo que sustiene al perro perruno Al cielo perruno Si yo creo que he relatado la existencia de este lugar estará en peligro Entonces puede que caiga a un punto donde sea imposible tener wifi Pero ¿Destronar al dog? ¿Eso es posible? Un dog tiene que hacer lo que un dog tiene que hacer ¡Vamos! ¡Vamos a retornar a Dios! ¡Vamos! ¡Están aquí! ¡Sabes que me estaban siguiendo! ¿Se dio cuenta? ¿Son ustedes? Cres, pero Tampoco quieren tirar los miedos de abuelos con nosotros Pero lo vi con mis propios ojos No les perdonaré Por hacer lluvia de Cres ¡Los mataré! ¡Oh, se pelea! Bularte Los ejercicios tan pequeños que briterian Son pudo saber si Flete castado o no No puedo seleccionar a Shiba Ah Estaban atacando Todos te odian Estuvo un efecto pudor Es una broma Tu mamá tan gorda Que ni siquiera Toda la puede Esperar a toda Cuando el micro No es poder verlo Está jodida La Pudo ¡Oh, se murió! ¡Oh, se murió! Shiba se disculpó Sinceramente Pudo se vuelve Se ve más enseguida Que nunca ¡Oh, nos va a matar! ¡Chau, chau! ¡Ay, quedamos con un 5! ¡Ay! Hasta el muertito ¡Chau, si es un muerto! No tiene efecto ¡Ay! ¡Nos va a matar! Pon fuerte Game over Bueno Juego hasta la parte Donde nos quedamos Y... Volvemos Aquí estamos De vuelta Tu tercero Esta es el brazo De la cantidad De mierda Que sale De tu boca Donde nos quedamos ¡Ell you Entonces Bueno De envy Pobre Shib, se va a morir Una roca tiene más vida que tú ¿Cómo estás, estúpido? No sé qué dijo Algo gratis No me va a estar estúpido Que robó pan de gratis Vuelate Quiero salir contigo No, Shib Vamos a pegar a Shib No me va a estar fea No me va a estar fetes entonces necesitas shibes shibes ha dejado el grupo ese entonces shibes he perdido mi score case no es importante las llaves necesito para abrir la puerta entorno wow que conveniente la secuestraria, la de la pista por ultima vez creo que quizás se me cayeron a la basura oh the fuck bueno entonces vamos con el tipo que le tiene a la basura eso va a ser fácil, verdad? verdad? vamos a guardar que es eso? hey! encuentra las score case oye no puedes tomar eso que mal por ti necesito oh otra pelea besa mi gran PUÑO BESIL pfff uuuh ya me iban a la al tiro ahora son mias uuuh jeje un twitter un twitter corp case ahora eh shhh shhh dog debe ser jodido así que vamos a guardar vamos a ir turururu hhh osea si si pud dla los mato qu 남Bo un Pomp, no puedes luchar con dos Objeción Váyanse Oh, se te hagan Esperen los dos No valen Pero claro que no, ustedes son unidad Lo siento, Shiver Pasa que no tengo opción Se me pasó a hacer ¡Pero te has ido, no! Hoy nos quedamos inconscientes ¡Vamos! ¡Vamos con Dog! ¿Se recuerda? Dice que me voy a preguntar cómo llegaste aquí Vamos Oh, por Dios ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Esperen un segundo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! ¡No! ¡No le puedo creerlo! ¿Quién se atreve a mostrarse ante mí? ¡Soy yo! ¡La que está a punto de parterte el tercero! ¡Multada imprudente! ¿Crees que puedes adotarme el omnipotente? ¡Upsa! Estoy tan asustada ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme con un arma que pade con fluido para pintar? ¡Te vas a traer mi verdadera poder! ¡Decida de esa falla! ¡Esto ni siquiera es mi forma final! ¡No puedes ver la verdadera forma de ataque de Dog! ¡Estoy en la zona! ¡Auto-Zone! ¿Esto es una antarodia vela con Yai-Gas? Me parece que sí, ¿no? ¡Me mata de cien en cien! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a matar! ¡Pues velo! ¡Va a ver la forma! ¡Se quedó! ¡Yo no estoy diciendo lo que... ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Tonta! ¡Sin mí la existencia de este lugar se derrumbará! ¡Y caerá al mundo de los hijos! ¡La única que puede evitar que esto suceda eres tú! ¡La nueva Dog! ¡Quiz story, bro! ¡Bomb realmente se fue! ¡Supongo que ahora que soy Dog! ¡Poderé volar fácil a los Doges! ¡Música de rap abajo por una sola distancia! ¡Bomb! ¡Estás bien! ¡Estás riendo! ¡Estoy mejor que bien! ¡Soy Dog! ¡Todo lo que tengo que hacer ahora es esperar que el Tremor se caiga lo suficiente para que haya wifi! ¡Caerse! ¡No podemos creer que le pase eso! ¡Joder, Shive! ¡Me estoy cansando de tu mierda! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡Pomb! ¡Escúchame! ¡Esta era la mejor manera que esta! ¡No! 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 ¡Shive! ¡Sí! ¡Fallé! Lo siento, chicos! Mi Wi-Fi volvió Por fin puedo priorizar Facebook Dios, dejen de subir fotos de su jodida comida Y dejen de mostrar lo mucho que se divierte sin mí Nadie quiere ver tu horrible cara de Pugli Y Pato tampoco Joder Y parece que mi grupo de FB de Topo Miran Tiene nuevos mismos Estás bromeando Son todos humanos que muestran a sus perros Ad plus de una chica rara Era pretendiéndose a un perro por internet Me estás diciendo que soy la única perrita pom-pom en este website Olvídenlo Yo no quiero vivir más en este planeta Volarás al sol No necesito a nadie Ni siquiera me siento mal No me respeto de nada Mirar feliz Y hemos llegado al final de Puget Wi-Fi Donle like Suscribanse Me encantó esta aventura Es muy buena Si te sientes con ganas de algo gracioso Que sea un poco Un poco Ligero Les prometo que este juego Es genial Sus gráficos son geniales I really want a dog Así que ustedes Juegan a este juego Vale completamente la pena Así que Eso Nos vemos A la próxima Chau